¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde sacaste esto? Estaban en la computadora de Raimundo Acosta. Fueron tomadas en su consultorio. Por cierto, hablando de aquel cheque que me diste... no me hizo falta. Estás devolviendo un cheque que puede valer lo que tú quieras. Gracias a ese cheque me di cuenta que yo no soy ese tipo de policía. Prefiero quedarme con mi pensión. Andrés, de verdad siento mucho darte esta noticia al día de las elecciones. Pero me pareció peor no hacerlo. Mi relación con estas elecciones se acaba de romper en este momento. Pueblo de la Florida. Gracias a ustedes y a su apoyo en medio de tan terribles circunstancias, hoy ganaremos. Lograremos lo que todos queremos. Un estado con más justicia para todos. Dime. Doctor, ¿es cierto que el partido está pensando retirarle el apoyo debido a los últimos escándalos? No lo sé, tampoco me importa. Con su apoyo o sin el apoyo de ese partido, yo igual ganaré. Y va a ser un triunfo sin precedente. ¡Gracias! 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 Ayer te mueres, Acosta. Si corres te persigo. ¡Gracias! ¡Gracias!